En términos generales, este manual recoge, por un lado, orientaciones para la valoración tanto de las mujeres como de los menores víctimas de violencia de género, y por otro, estrategias y técnicas específicas de intervención que pueden utilizarse en el trabajo de recuperación de las secuelas psicológicas de este tipo de violencia. Asimismo, introduce aspectos a tener en cuenta en la detección, la valoración y el trabajo de recuperación psicológica de los maltratadores en el ámbito de los servicios sociales, con objeto de prevenir este tipo de violencia e incrementar su propio bienestar y el de las víctimas. El manual pretende orientar técnicamente a los profesionales de la psicología que acompañan a las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, en cualquiera de los posibles momentos y posicionamientos que pueden adoptar respecto a la violencia, con instrumentos y estrategias específicas tanto en el proceso de valoración como en el de intervención rehabilitadora. El manual está dividido en cuatro bloques diferenciados. En el primero, se expone el proceso de valoración de las mujeres y de los menores víctimas de violencia de género, con el objetivo de detectar sus necesidades y sentar las bases de la intervención. En el caso de las víctimas menores de edad, la valoración se centra en los aspectos relacionados con la propia violencia y con las consecuencias que ésta ha producido, teniendo en cuenta su posicionamiento frente a la misma y en relación con sus progenitores. En un segundo bloque, el manual introduce la intervención con las mujeres víctimas, distinguiendo las intervenciones de urgencia, las situaciones en las que la violencia se sospecha y aquellas en las que está confirmada. En este bloque se especifican, además, las actitudes adecuadas que el profesional debe adoptar, así como las que debe evitar por su efecto perjudicial. Se concretan los objetivos terapéuticos y distintas estrategias y técnicas, tanto individuales como grupales, como herramientas disponibles para el trabajo directo. El proceso de intervención con menores víctimas de violencia de género conforma el tercer bloque de contenidos. Contempla, en primer lugar, la intervención indirecta con ellos, que se lleva a cabo con las madres como figuras principales de referencia y de forma previa a la intervención directa con los niños y niñas. Esta intervención directa se explica en segundo lugar. El último bloque, dedicado a los hombres que ejercen violencia por motivos de género, introduce de forma sucinta su perfil sociodemográfico, sus características psicológicas y la clasificación de maltratadores de Halcott Monroe, expone las dificultades que pueden existir y los indicadores útiles en el momento de la detección de un hombre que maltrata.